Este cantante ama a tu culo como un maleante a su baby glow Wow, te ves más linda que la photoshop y mueve mal Tu to' el lalo y el jerico Wow, y mojate y ponte loca Que yo voy a besar tu boca Y después del filiprender, chingue mono en pelota Porque esa él se enamoró este bad boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Porque esa él se enamoró este bad boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Quítate el jean antes que te lo raje Que esta noche tenga que pasar lo que pase Yo sé que te enamoraste del cantante Por ti con cualquiera me pongo mala clase En el BMW o en el formu tan rojo Cualquier es bebé y le damos corte peligroso Pelí negra se derrite en los mafiosos Pero está pa' mí porque tengo un ki maravilloso Pa' mantener tu culo I have Culiar encima de los alturos I what I like so much mamá Si ve a alguien tocando tu ventana Soy yo el de la máscara Porque esa él se enamoró este bad boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Porque esa él se enamoró este bad boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Antes era niña buena Pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio Y yo que quiero enamorarla Antes era niña buena Pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio Y yo que quiero enamorarla Cami Music Dímelo Tacho Say yeah Controlando el ki Constance y disciplina El verdadero talento en Chile Dímelo Gilead Dímelo Mati A 200 en un Bugatti Dímelo Tacho Dímelo A 200 en un Bugatti Ta Gracias.